Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix HD Remastered en la campaña de Terra. Bueno, vamos a seguir con las misiones del coso virtual. Y ahora la siguiente misión que nos toca es esta de aquí, es la traicionera avaricia. Y de tres rondas, nivel de coso ocho, desafío bonus, de la miseria a la riqueza, mil cuatrocientos platines como mínimo. Usamos el vale. Y vamos a empezar aquí. Serán tres rondas, supongo que esto será más corto. Vale, nos salen un montón de mímicos. Bueno, de ahí se pueden sacar los... el dinero. Mímicos. Vale, para aquí. Bueno, ¿qué tal? Vale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lembota! ¡P유 esto! ¡Puena! ¡Pue esto! ¡Puena! 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 ¡Vamos! Para saber si podrás Dream! Para saber si la abogada ellas habláis de nuevo ahora... Si, vamos a echarle un a ¿sab Bachelor? Koso puede que. Nos he dado con esta düşünción, solidaria, y me vamos a filmar para esa organización. ¿Vamos a la serie de sueños? Y para el próximo video haremos el Castigo Inexorable. Que sería el rango de 3 estrellas y 6 rondas. Y nivel de gozo, 10. Y aquí curarse menos de 3 veces. Vale, con esto lo vamos a dejar aquí. Antes de nada vamos a mirar aquí un momento los comandos. A ver si puedo sintetizar algo. Bueno, no puedo hacer nada. Bueno, da lo mismo. Cuando vamos a volver. Y ahora guardamos. Vale, ahora después de guardar y que acceda al almacenamiento del sistema, con esto lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo video continuaremos con otro video. Que este video ha sido bastante corto. Supongo que el próximo será un poquito más largo. Pues bien, si os ha gustado el video dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.